bienvenidos en el sistema de costos por procesos o en la contabilidad de costos en forma general lo más importante es el tema referente al cálculo de costos para esto en el sistema de costos por procesos es necesario dar un paso previo y éste se llama calcular las unidades equivalentes producidas que nos permiten distribuir el costo de producción de un periodo en forma equitativa a todas las unidades procesadas y terminadas en un periodo y aquellas unidades que se hayan perdido dentro del proceso de producción bien para esto nosotros vamos a utilizar en este caso dos meses de producción de una empresa x en este caso estamos presentando las cédulas de asignación de costos del mes de enero estamos utilizando un ejemplo de una empresa que fabrica su producción en dos departamentos productivos lo hemos llamado departamento 1 y departamento 2 bien punto esencial o principal de atención debe ser las unidades que han quedado en proceso en un periodo anterior por este motivo nosotros vamos a mirar vamos a fijar nuestra atención en la en la fila inventario final en proceso estos inventarios finales en proceso que nos ha quedado en una empresa de producción en un periodo anterior se constituyen en inventarios iniciales para el próximo periodo por lo tanto para nuestro mes de febrero nosotros vamos a tener que integrar en nuestras nuevas cédulas esta información del inventario final en proceso bien vamos a a detenernos un ratito y vamos a si es posible grabar en nuestras mentes esta información miren en el departamento 1 el inventario final en proceso en proceso en el mes de enero han sido 40 unidades con su costo de 40 dólares en costos de conversión tenemos 32 unidades recuerden que las unidades en proceso tienen parte de los tres elementos del costo no todo el costo todavía por eso es un inventario final en proceso en este caso nosotros estamos presentando 32 unidades para el caso de costos de conversión que con que incluye a la mano de obra y los costos indirectos en este caso tenemos 32 significa que nuestra producción en proceso en el mes de enero ha tenido un avance del 40 por 80 por ciento en su en su procesamiento por eso al multiplicar 40 unidades por el 80 por ciento tenemos 32 obviamente lógicamente el costo de conversión también está asignado a esas unidades y corresponde un costo total de 56 dólares en el departamento 2 el inventario final ha sido de 20 unidades estas unidades tienen un costo de materia prima de 60 dólares en costo de conversión las unidades son 8 que significa eso que las unidades en proceso han tenido un avance del 40 por ciento por eso al multiplicar 20 unidades por el 40 por ciento tenemos lógicamente 8 unidades con su costo de conversión de 8 dólares igual 68 bien hemos utilizado cantidades apropiadas para poder manejar rápidamente esta cifra bien de esa manera nuestro cálculo de las unidades equivalentes para el departamento 1 está de la siguiente manera está de la siguiente manera en el inventario inicial en el inventario inicial habíamos visto nosotros las 40 unidades al 80 por ciento y las unidades iniciadas son aquellas con las cuales el departamento 1 inicia su producción en en el mes de febrero en este caso nosotros hemos tenido en el departamento 1 un inventario unas unidades iniciadas de 200 estas 200 unidades son lógicamente la información que nos proporciona el departamento de producción en este mes de febrero bien a eso se incorpora el inventario inicial de 40 unidades que lo habíamos visto en las cédulas anteriores y luego le incorporamos también el inventario final que son de 100 unidades esta información también la proporciona el departamento de producción en este mes de febrero de esa manera la cédula de unidades equivalentes queda conformada de la siguiente manera en primer lugar este esta cédula de unidades físicas nos ha permitido a nosotros determinar las unidades terminadas con las cuales trabajamos la cédula de unidades equivalentes que vienen a ser como resultado final 200 unidades en materia prima y 178 en costos de conversión en el departamento 2 vamos a ver seguidamente nuestras cédulas de unidades equivalentes como quedan integradas bien nosotros habíamos visto de acuerdo con los resultados de la cédula anterior del departamento 1 140 unidades terminadas lógicamente en el sistema de costos por proceso en este caso las unidades van van pasando de un departamento a otro para continuar su elaboración y en este caso tenemos nosotros en el departamento 1 140 unidades que vienen a ser las unidades con las cuales inicia el proceso el departamento 2 luego incorporamos el inventario inicial que había sido nuestro inventario final en el mes anterior de 20 unidades al 40 por ciento y un inventario final que nos está indicando ahora en este periodo el departamento de producción que son 40 unidades con un avance del 50% en este caso entonces tenemos las unidades equivalentes con eso hemos terminado muchas gracias 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 gracias